Hey que onda amigos que tal? Como ya pudieron ver en el video anterior Ya andamos aquí por Puebla Y pues en este video nos dirigimos Ahora hacia Atlixco Espero que les este gustando Estos videos Y pues sigan viendo Amigos ya andamos aquí en Atlixco Y nos encontramos Con un evento de bicis De BMX Está muy bueno aquí En el cerro Miren Ahí van otros que vienen Vienen bajando del cerro Ahí van otro Ahí va otro Hijo de la verga Y casi Hijo de la verga Cayó Se cayó Vamos a ver A ver que anda Hace un rato Y aquí andamos Caminando En las calles De Atlixco Vean estos murales Hora de arte La verdad ¿Qué tal amigos? Pues ya nos encontramos aquí Venimos caminando Hacia conocer A las escaleras anchas En Atlixco Y pues aquí Les ponemos de frente Ahorita La verdad Es impresionante El gran detalle Que Que llevaron aquí Una obra de arte Que gran artista La verdad Que Los que hayan hecho Este mural En esas escaleras La verdad Un gran trabajo Y pues bueno Aquí le dejo Unas tomas Y pues bueno Ahorita Les voy a dejar Unas fotos En mi Instagram Por si Las quieren tomar Para Por si las quieren tomar Ahí las van a tener En mi Instagram Unas muy buenas fotos Vamos a intentar sacar Para que les guste Y pues si todavía No me sigues Ve a seguirnos A nuestras redes Y pues sigan viendo ¡Suscríbete! En el área En el área De los bares Pide los Alguien nos va a recibir A unos restaurantitos Aquí Andamos ya Por el Por el Tócalo Hoy no sé Si me alcanzaban A escuchar Pero Por la música Hoy andamos Aquí por el Tócalo En los restaurantitos Vamos a ir A la catedral Y a recorrer Un poco En el parque Amigos Andamos aquí En el Tócalo De Aclipsco Y miren Lo que Nos acabamos A encontrar El Italian coffee Yo creo que Este Ha de ser De los Italian coffee Más bonito Que hay Porque Está como Es como El tipo Kiosco Pero es Un Italian El Italian coffee Acá andamos En el Tócalo No creo Que A ver Si ahorita Vamos Allá está El Palacio Municipal Yo creo Que ahorita A ver Si entramos A grabarles Un poco Vean Vean Lo hermoso Que se ve Está muy Chimbano Está la Catedral Y aquí Enfrente Tenemos Un corredor Donde hay Varios Puestos De De Venta Hay como Ropa Artesanías Para Los souvenirs Recuerdos Que se Quieran Llevar De aquí De Atlixco Está Justo Entre La Catedral Y El Palacio Municipal Miren De aquí Se ve Un poco Mejor El Italian Acá De este Lado Salen Unas Mejores Tomas Aquí Miren Eso Está muy Bonito Este Italian Me Gusta A poco No Dejan En sus Comentarios Que tal Les Parecía Este Italian Coffee Y si Ya Han Visto Uno Parecido Bueno Amigos Vamos A entrar Al Palacio Municipal Vamos A ver Un Poco De Lo Que Podemos Observar Hay Ventas También De Artículos Buenas Tardes Ropa Típica Y Pues Alguna Que Otra Artesanía Para Recuerdos Que Quedan Llevar Mira Aquí Tienen Exhibidas Unas Pinturas Unos Cuadros Muy Bonitos Vaya Mira Este El Popocatepe Vean Este Otro Del Popo Aquí Está Otra Vez Miren Este Se ve Muy Bonito El Popo Y El Ixtal Ciguatro La Mujer Dormida En Esta Pintura No Mines Que Precioso Pintura No Pintura Pintura De este Tamaño O De este Tamaño Ah Ok Y Que Precio Tienen Las Que Precio Tienen Las Postales Esta Vale 20 Pest Esta Vale 10 Ok Ok Esa es una Postal De lo Mismo Esta Por Allá Andan Si Bueno Te las doy con papel Se lo pagan En todo Para que no se maltrate Si Ok Ahorita Lo Gracias Como ven Amigos También Venden Las Postales Sus Fotitos Para que se Lleven Un buen Recuerdo De aquí Costos Entre 10 Y Los 20 Pesos Dependiendo El Tamaño La Verdad Es Más Económico De hecho Es esta Una De las Postales Que Nos Enseñaron Que Se Pueden Llevar Por 10 Pesitos Muy Bonito Vean 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 Este Escuadro Vean Este Que Belleza Y Pues Aquí Venden Las Artesanías Para los Que quieran Llevarse Sus Recuerditos Ahí Están Para Que Poyen Aquí Están Para que Puedan Llevar Sus Recuerditos Y Bueno Atlixco De las Flores Espero Que Les Esté Gostando Estos Videitos Y Pues No Olviden De Suscribirse Darle Like Y Compartir Dejen Un Bonito Comentario Que Otros Lugares Les Gostaría Que Fuéramos Y Pues Sigan Viendo Estamos Aquí En La Calle De Constitución Es Donde Les Decía Ahorita Que Hay Un Paso Un Correda De Puras Artesanías Bueno Pueden Checar Pueden Ver Diferentes Tipos De Artesanías Para Que Lleven Sus Recuerditos Ven Para Que Lleven Sus Recuerditos Aquí Not Not Lleven Cigarros Cervales Los Cigarros Cervales La Mezcla Orgánico Las Flores Para Que Vayan Aquí Pueden Venir A Comprar Estos Recuerdos Estos 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 Libros Aquí Estos 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 En Un Vivero Aquí Mismo En Atlixco Ya Llegamos A un Vivero A donde Vamos A encontrar Diferentes Tipos De Plantas Para Los Que Les Gusten Las Plantitas Miren Miren Aquí Podemos Encontrar Varias Tipos De Plantitas Vean Las Suculentas Hay Diferentes Tipos De Suculentas También Pueden Encontrar Cactus Miren Estos Por Acá Vean Estos Que Bonitos Se Ven Vean Que Bonitos Se Ven Miren Vean Estos Unos De Señorita Que Bonitos Están Bien Vean Esos Señores De Señorita Miren Esto Miren Estos Estos ¿A Vean Amigos Que Bonitos Un palo de Brasil Vean Un palo de Brasil Vean estos cartas Vean estos cartas Que bonito es esto Vean Vean estos chiquitos Vean estos amigos Vean Bueno amigos Y aquí en el vivero Ya les mostré unas fotos Unas tomas Vamos a concluir el video aquí en Atlixco Ya pues prácticamente Recorrimos los lugares Los turísticos Los más concurridos Y pues espero que les haya agradado Este bonito video Que lo hayan disfrutado Y pues no olviden de suscribirse a las redes sociales Y al canal Compartan, denle like y dejen su bonito comentario Y pues díganos ahí también A que otros lugares les gustaría Que fuéramos Que les grabáramos Entonces nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!